Para el turismo justamente, ¿sabes que Santanita como es una zona de casas quintas? Tiene mucho turismo también, recibe muchas visitas de los vecinos que viven ahí, incluso hay muchas quintas que se alquilan en verano, ¿no? Entonces Santanita tiene mucho turismo, pero además nosotros estamos justo, depende de cómo lo miremos, somos o el primer barrio al que entra Cañuelas por la Ruta 3 o somos el último, depende de dónde vengas. Pero había un tema que la gente no encontraba el lugar, ¿sí? Y nosotros con los vecinos ya en búsqueda de la identidad también, un poco lo que yo te contaba de que en el barrio ha venido mucha gente nueva, que lo que buscamos es promover el amor de la gente por el barrio para que ayude a cuidar el barrio, ese barrio tan bonito que tenemos, que todos vienen y se enamoran. Entonces hace dos años atrás habíamos puesto ya un primer cartel, bueno, después pusieron la garita justo en el mismo lugar y sacaron el cartel, entonces, pero nosotros lo pusimos en otra entrada del barrio, porque el barrio tiene entradas por Vizir y tiene entradas por la Ruta 3. Entonces ese cartel lo pusimos en otro lugar y nos quedó como que no teníamos cómo identificar al barrio. Y un vecino, Daniel Mónaco, había prometido que él iba a hacer un cartel también muy lindo y la verdad es que lo concretó, él asumió los costos de materiales, de mano de obra, del diseño y quedó muy, muy lindo. Realmente hizo un excelente trabajo, le quiero agradecer al vecino porque se merece nuestra gratitud, la gratitud del barrio. Nosotros lo hemos manifestado, tenemos grupos en los barrios, los grupos de WhatsApp y la verdad que los vecinos le han agradecido. Para poder hacer esta obra también le informamos a la intendenta que vamos a estar haciendo esta obra y levantamos firma, 150 vecinos firmaron para contarle a la intendenta que habíamos recibido esta donación y que se iba a hacer esta obra. Así que bueno, nosotros buscamos que la gente que llegue a Santa Anita, que la gente que llegue al barrio, sepa que llegó a Santa Anita. La gente que pasa por la ruta 3, sepa que Santa Anita está ahí y que queremos que nos visualicen, queremos que nos visualicen a nivel general con todo lo que implica la palabra. Si ven nosotros, con relación a la intendencia, nosotros estamos apoyados porque cada vez que surge un inconveniente o cada vez que surge una necesidad en el barrio, llamamos a la intendencia y tenemos la respuesta que necesitamos. Siempre el barrio tiene una característica que trata de resolver por sí mismo. Bueno, pero hay cuestiones que lo exceden, que necesitamos entonces del poder público, de la municipalidad y bueno, afortunadamente cuando nosotros llamamos, siempre tenemos una respuesta. Por lo tanto, le estoy muy agradecida a la intendenta Marisa Fassi porque siempre, siempre está atenta a lo que nosotros queremos. No queremos, perdón, necesitamos. Y bueno, nada, hemos hecho un montón de cosas, venimos haciendo un montón de cosas. El año pasado presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para ponerle nombre a las calles. Había algunas calles, como es un barrio nuevo, como es una zona que se está urbanizando, se van abriendo calles que estaban cerradas y que no tenían nombre, pero que sí estaban en el mapa, en los planos de Santa Anita. Claro, porque el barrio Santa Anita tiene muchos años, ¿no? Claro, sí, es un barrio que tiene más de 50 años. Hay gente que pobló, yo te digo, hasta hace 7 años había, no sé, 40 familias y hoy contamos aproximadamente viviendas entre las construidas y en construcción, más de 600, más de 600 viviendas y se sigue expandiendo, se sigue expandiendo. Se abren pequeñas zonas de loteo y se sigue expandiendo y sigue llegando gente, ¿sí? Y entonces con la gente llegan las necesidades, con la población llegan las necesidades. Necesidades de abrir calles, necesidades de tener redes de tensión, que hay muchas calles que todavía no la tienen. Necesidad de escuela. Al intendente le quiero pedir que arbitre los medios, porque tenemos muchos niños, muchos, o sea, en toda la franja, ¿no? Desde el jardín de infantes hasta la secundaria tenemos muchos chicos que no tienen escuela. Y hay muchos chicos en Santa Anita. Eso es algo que le vamos a desarrollar más adelante. Sí. Pero de que venimos trabajando ya para buscar el espacio, para ver cómo podemos hacer para que nuestros chicos se eduquen adentro de Santa Anita. Para hacerle llegar a la gente que estamos muy felices, muy orgullosos de que nuestro barrio esté visibilizado, que cuente con un cartel tan bonito. Y bueno, y seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos trabajando porque como es un barrio nuevo dentro de todo, nuevo entre comillas, porque ya te decía, tiene más de 50 años, pero se ha ido poblando en los últimos 10. Y hay muchas necesidades. Por eso hay mucha necesidad de trabajar. Y ya te dije, hace un momento los vecinos hemos asumido el compromiso de trabajar para conseguir aquellas cosas que necesitamos.